Muy buenas tardes a todos, el anónimo salvadoreño aquí y hoy tengo a esta mudo ahorita, y también a Jelly Pepe y a Jorge Jorge, él es el nombre más creativo de todos y vamos a jugar ahorita Super Smash Bros y el de Wii U así que ¿por qué no hablo? porque soy el mudo Rafael es el mudo ahorita se calla it by the sign Bueno, yo soy, yo soy el player cuatro este, Johnny Pepe, ¿por qué sos? Johnny Pepe Johnny Pepe es el player uno Jorge es el player qué? No Y el mudo es el player tres ¿Cómo es que no hablo? Bueno, por el resto lo voy a evitar en las partes No, pero yo voy a salir de un mar No, claro ¿Y qué pasó? No, no No, no No, no No, no Esta mucho todo El mudo es el segundo, ahorita va Y comenzamos ahorita estamos bien a la tarde de video horrible porque no tengo cables, no tengo para ponerme un HB en ella, así que vamos a probar. Toma alegría, alegría para todos, me enseñaré el poder del mundo. ¡Alegría, alegría! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué es eso, no! ¡Alegría, alegría! ¡No me paré! ¡Alegría todos, alegría! Tómale, tómale. ¡No! 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 ¡Ah, en él! ¡No, no, no! ¡No veo! ¡Otro! 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 ¡Uy! ¡No le ha cañé! ¡Morí! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ataquenlo! ¡Otro! 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 ¡Por esta! ¡No veo! ¡No! ¡No veo! ¡No veo! ¡La piedra! ¡No veo! ¡No veo! ¡La piedra! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Porque no veo! ¡Aquí está llámico de ir! ¡Ay no! ¡No veo! ¡Oye! ¡No lo! ¡No, madre! ¡No! ¡No me acuerdo! ¡Sólo no me morió! ¡Nada fue! ¡No, no, no! ¡Oiga, tranquilo! ¡Estoy como esa! ¡Aquí está eliminando! ¡Ay, qué gracia! Por ejemplo, el finito. Y a Juan le falta solamente una que la pierda. Ahí va. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Uno! ¡La pierda! ¡La pierda! No, no, no. Le falta una. Le falta una. ¡Alaga! El nudo, ¿verdad? ¡Ay, no! Bueno, que es el tercero. ¡Ahora sí! ¡Con todo! ¡Alegría! El nudo, el nudo que le pega todo. ¿Por qué el nudo? El nudo hace algo. El nudo está callado. ¡Alegría! 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 Y se murió. ¡Se murió el nudo! ¡Mudo! Ya ni el pueblo le iba a morir. ¡Alegría! ¡No! ¡No! ¡Alegría! ¡Mudo! ¡Ya! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mителя!!! ¿Qué es el nudo? ¡Así! ¡Alegría! Emplemos. Pelea. Bye bye. Espera, espera, espera. Empate. Está bonito. Uy no, uy no. Los zapaditos. Bien, gana. Bien, sí. Bien, sí. Me agarró, agarró. Dale, dale, Gil. Están peleando duro. Están peleando duro. ¡Vamos, mudo! ¡No! ¡Campeón, mudo! ¡Voy con el personaje Samus! ¡Y con el personaje más macho, señor! ¡Pero no has terminado! Gracias. No, le dije al mudo. A ver, vamos a ver. A ver, esperate. ¡Hoy le toca el cuerquito! El cuerco. Ya lo subimos al estilo adentro. Yo no sé. Ay, voy con él. ¿Cómo le pongo nombre a esta cosa? A Raúl. ¿Dónde? Ahí está, ahí está. Ahí es Bukele. Voy a hacer Bukele ahorita. Empezamos a controlarlo. Es que no hay campo apagado. Aquí no hay campo apagado. Están completamente rándome. ¡No hay campo apagado! ¡No hay campo apagado! ¡No hay campo apagado! ¡Oh, Rodrigo! Pasa por favor aquí. ¿Tú puedes decir que el último le va a pasar? Ya sé que me cayó, eh? ¡Ah, Dios! ¡Adiós! ¡Diabolo loco! ¡Muy adelante! ¿Quién está ahí? ¡Me caí, me caí, me caí! ¡No le peguen al bukele! ¡Están lanzando a meterle a la cárcel! ¡No es malo! ¡Abukele, abukele! ¡Tome! ¡Hidrante! 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 ¡Te toqué! ¡Canita fea! ¡Ah! ¡Tome, tome! ¡Tome todo! ¡Tome! ¡Me vas del poder! ¡No! ¡Me van, me van! ¡Andan, me van! ¡Ah! ¡Eh! ¡Santo cielo! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Fue la explosión! ¡La explosión! ¡Incendió a los pescadores! ¡Ah! ¡Que me acaban de ver! ¡Acababan de entrar, hombre! ¡¿Quién estamos?! ¡Batín! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oy! ¡Diabolo! ¡Acababan de entrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Está peleando! ¡Perfecto! ¡Maldito! ¡El nudo! ¡Uterazo! ¡Maldito! 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 ¡Ahora le toca al poderoso Rodrigo! ¡Niño rata! ¡Niño rata por siempre! ¡Vaya! ¡Hasta lo olvide! ¡Ahora jugaremos sin instrumento, señor! ¡Niño rata por siempre! ¡Ahora jugaremos sin instrumentos! ¡Vaya conmigo! ¡Eso es la historia! ¡Vaya conmigo! ¡No, no, no! ¡Vaya conmigo! ¡Ahora jugaremos sin instrumento! ¡Ahora jugaremos! ¡Vaya conmigo! ¡Ya, ya! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! Gracias por ver el video.